¡Muchas gracias! Habana, dulce locura Ten cuidado, ten cuidado Que te devuelves un enamorado Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día A golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero ¡Muchas gracias! Si los vieron detrás de cámara Es viernes Y la tarjeta está cargada Hola Habana, desde la capital De todos los cubanos Es un gusto darle la bienvenida A nuestro último encuentro de esta semana Es el 5 de noviembre Un día en que en todo el mundo Se reconoce a los hombres Y también a las mujeres Que se dedican al cuidado De los adultos mayores O de aquellas personas Que tienen una situación de dependencia A los cuidadores La gratitud eterna Por las muestras de humanismo Que ofrecen en cada jornada Acompáñenos Hasta casi las 5 Ya se lo anunciaba Desde el viernes anterior El pasado 29 de octubre Fue el día mundial del ICTUS Y prometía su visita A Hola Habana El neurólogo de Canal Habana El doctor Javier Sánchez Bienvenido Javier Muy buenas tardes Muchas gracias Sandrita Un placer estar con todos ustedes aquí Son una gran familia Te extrañábamos en vivo Aquí en el estudio Javier La familia que tal Todo bien Gracias a Dios Todo bien Y gracias a ustedes siempre Por invitarnos Bueno Javier ¿Cuál es la importancia Que tiene el ICTUS Para que mundialmente Se dedique un día A llamar la atención Sobre esta enfermedad? Exacto Sandrita El ICTUS Es una enfermedad Es la enfermedad cerebrovascular Se denomina ICTUS A la enfermedad cerebrovascular Tanto isquémica Como hemorrágica Y es un gran problema De salud A nivel mundial Por eso hay un día El 29 de octubre Dedicado a recordar La lucha contra esta enfermedad Aproximadamente 15 millones de personas En el mundo La sufren anualmente De esos 15 millones Un tercio 5 millones 5 millones y medio Fallecen Y otro tercio Queda con secuelas Muy discapacitantes Siempre decimos Que si hacemos El podio de premiaciones Se lleva las tres medallas Oro, plata y bronce Es la tercera causa De muerte en nuestro país Medalla de bronce Es la segunda causa De demencia Después del Alzheimer Medalla de plata Y lo más triste Es la enfermedad Más discapacitante Deja secuelas Deja secuelas Discapacidad Para movernos Para sentir Para la visión Para el lenguaje Discapacidades Que hacen que este paciente Dependa de terceras personas Para poder vivir Depende de cuidadores Hoy que es el día De cuidadores Pues son personas Que hay que cuidarlas Para que puedan vivir Un tiempo más Es bien complejo Por eso es importante Muy importante Poderlas prevenir La lucha Se centra en la prevención Y en la recuperación Una vez que un paciente Ha sufrido Un infarto cerebral O una hemorragia cerebral Ahora Javier ¿Cuáles son los síntomas De esta enfermedad De un ictus? El ictus Como tal En su debut Significa focalización neurológica Y los síntomas fundamentales Son la pérdida De fuerza muscular Ya sea En un miembro Ya sea en un hemicuerpo Ya sea fasio braquial Los trastornos en el lenguaje La dificultad para hablar La desviación De la comisura labial Esto es muy importante También los trastornos sensitivos Los trastornos visuales Y también asociados Puede haber vértigo Y otras manifestaciones Pero sobre todo Las manifestaciones motoras La pérdida de fuerza De pronto un paciente Nota que empieza a perder fuerza En un hemicuerpo O que el lenguaje No es tan normal Que tiene un lenguaje Con dificultad Como llamamos Lenguaje disártrico O para emitir el lenguaje O para comprenderlo Las diferentes tipos De afasias que existen Pero estos trastornos Llaman la atención Porque en un ser humano Que estaba normal Hasta hace un tiempo Hasta hace apenas Unos minutos u horas Y de pronto comienza Con esta focalización neurológica Lo cual es un alarma Y tiene que rápidamente Movilizarnos El ictus Excepto la variante hemorrágica Que puede cursar con cefalea Muchas veces no duele Y a veces ocurren Ataques transitorios De isquemia Que están avisando De que nuestro árbol vascular Tiene dificultades Tiene problemas Pero como no duele No nos movilizamos Como ocurre por ejemplo En la angina En el dolor precordial Ante un dolor precordial En una angina inestable Uno rápidamente acude A cardiología Hacerse un electrocardiograma Chequearse Porque el dolor Lo moviliza En el ictus No ocurre así Y a veces perdemos Un tiempo precioso Sobre todo con los ataques Transitorios de isquemia Que son parte De la enfermedad Cerebrovascular Y que no le prestamos Toda la atención La importancia Que tienen los mismos Para prevenir Que no ocurra Un infarto cerebral O sea que no siempre Puede empezar Esta enfermedad Con un intenso dolor De cabeza No siempre Exactamente Sandrita Ahora a una persona Que sienta Algunos de estos síntomas Que es lo primero Que debe hacer Evidentemente Al sentirse mal Al no estar Como siempre está él Con esta dificultad Ya sea motora Para hablar Para ver Para comprender Rápidamente buscar Asistencia médica Hay una frase Que dice El tiempo es oro Nosotros decimos El tiempo es cerebro Si se pierde En este caso Estos primeros minutos Estas primeras horas Se pierde una ventana Terapéutica Muy importante Para poder tratar al ictus El tiempo es cerebro Mientras más rápido Acudamos A los especialistas Pues más posibilidades De recuperación De ese tejido neuronal Existen Hablemos entonces Javier Del tratamiento Y de las expectativas De vida La enfermedad cerebrovascular Es una enfermedad Prevenible Es tratable Y hasta cierto punto Muy recuperable Cuando se hacen las cosas Bien desde un principio Por tanto El tratamiento Ya sea para el evento isquémico Para el evento hemorrágico Ha tenido una renovación Total en las últimas décadas Hace apenas unos años atrás La conducta era muy inilista El médico prácticamente Observaba la evolución natural De un infarto De una hemorragia Hoy no Hoy podemos actuar De forma En este caso Intensa Las unidades de ictus Las terapias intensivas Dedicadas a pacientes Con enfermedad neurológica De tipo cerebrovascular Y podemos salvarlo Podemos recuperar Ese paréntema cerebral Que ha sido afectado Ya sea por un infarto Ya sea por una hemorragia Y los pacientes lo agradecen Notamos la recuperación posterior Primero salvar la vida Y después dejar La menor secuela posible ¿Se puede evitar un ictus? Es importante Sandrita Actuar en los factores de riesgo Estos factores de riesgo Uno siempre los divide En dos grupos importantes Los que no son modificables Como la edad El sexo La herencia Y los que si son modificables Dentro de ellos La hipertensión arterial La diabetes Las dislipidemias Los hábitos tóxicos El alcoholismo El tabaquismo Actuando en los factores de riesgo Es prevenible Se puede evitar ¿Cómo no? Recordar que la edad Es un factor de riesgo A medida que más avanzamos En la vida Más posibilidad tenemos De sufrirla Por eso es importante Protegernos Oxigenar bien nuestro cerebro Por eso es tan importante Como siempre decimos Proteger nuestro árbol vascular Llegamos tan lejos en la vida Como tan buen árbol vascular Tengamos Si no somos atrapados Por un accidente O por un cáncer Fíjate que la primera causa De muerte en el mundo Es la enfermedad coronaria Pero la tercera Es la cerebro vascular Si la suma Es inalcanzable por el cáncer Por tanto Si llegamos lejos en la vida Es porque tenemos Un buen árbol vascular Siempre que vemos Algún abuelito De más de 90 años Muy claro de mente Con buena actividad motora Tiene un buen árbol vascular Le permitió llegar hasta ahí Ese es nuestro verdadero reloj Nos marca el tiempo Realmente a nosotros Cómo irrigamos nuestros tejidos Y dentro de ellos Nuestro tejido Cerebra nuestro encéfalo Fíjate Sandrita Que nuestro encéfalo De los 5 litros de sangre Que vuelve al corazón Por minuto Consume uno Para el sistema nervioso Contra la gravedad Y pesa solamente el encéfalo El cerebro El 2% del peso corporal Consumiendo el 20% Del gasto cardíaco No hay tasa metabólica Más alta que esta Para que las neuronas Puedan vivir Para producir pensamientos Para estar aquí presentes Para estar conscientes Para hacer lo que somos Necesitamos precisamente De la irrigación Del oxígeno y glucosa Llegando a nuestro encéfalo Que además Para nuestro corazón Tiene que bombearlo Contra la gravedad Contra el 9,8 metros Partido segundo Al cuadrado de resistencia No es igual irrigar A favor de la gravedad Que irrigar en contra De la gravedad Por eso tenemos que Protegernos Cuidarnos Actuar en estos factores De riesgo Cambiar el futuro Cambiar el futuro Que implica actuar en los niños Para cambiar estilos de vida Que fácil yo digo Cambiar estilos de vida Pero que difícil es cambiar Los estilos de vida Que las personas Dejen de fumar Que no lo hagan más Que es tóxico El alcoholismo O que coman sano Que practiquen ejercicio Todo esto es muy difícil Llevarlo a la práctica Se puede lograr Pero no podemos cansarnos Es una actividad Que tenemos que sostener Si queremos cambiar El horizonte De este futuro tan triste En este podio de premiaciones Donde quisiéramos Que esta enfermedad En este caso No golpeara tanto A las personas No fuera tan devastadora Sobre todo Por la discapacidad Que produce Y la rehabilitación De las personas Que han padecido un ictus El tratamiento médico Y la rehabilitación Son los pilares fundamentales Y el tratamiento agudo En fase El tratamiento endovascular O en ocasiones Incluso neuroquirúrgico Que puede salvar La vida del paciente Pero a largo plazo El tratamiento médico Y de rehabilitación La rehabilitación Es un pilar fundamental En todo paciente Que ha sufrido un ictus Mejoran notablemente Cada milímetro Que mejoremos La fuerza muscular Cada milímetro Que mejoremos el lenguaje Es un punto a favor De este ser humano Que trata otra vez De reincorporarse Fíjense que es la enfermedad Más discapacitante De seres humanos Que hasta ayer Estaban trabajando Estaban integrados socialmente Y hoy están Hemipléjicos No pueden hablar No pueden incorporarse A la sociedad Es tan triste Además Se produce una depresión Pos ictus Caen en cuadros De depresión Intensa Lo cual es muy difícil Poderlo sacar La rehabilitación La rehabilitación Estimula Desde todos los puntos De vista Y es un pilar Fundamental En el tratamiento De las enfermedades Cerebrovasculares Muy bien Muchísimas gracias Al doctor Javier Sánchez Siempre bienvenido A Olavana Gracias a ustedes Por la oportunidad Siempre de transmitir Un mensaje de salud Eternamente agradecido Gracias Javi Vamos a una pausa De seguida estoy de vuelta Bueno y hoy Olavana Tiene una invitada Muy pero muy especial Está en compañía De nuestro equipo móvil Magdiel conversa De inmediato con ella Así es que Bienvenidos los dos Te dejo Magdiel Para que la presentes Buenas tardes Gracias Sandra Muy buenas tardes Saludos Un abrazo Desde el municipio De Plaza de la Revolución Estoy en Bolleros Cómodamente sentado En la casa De nuestra protagonista Invitada de la tarde De hoy Me han dicho Que aquí va a venir Mucha gente hoy Que va a ser una tarde Para regocijarnos Entre varios personajes Que han formado parte Y forman parte Del imaginario De nuestra invitada De hoy Una tarde Para resaltar ¡Ay sí! ¡Ay qué emocionada estoy! Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Dame un beso Qué ganas Yo tenía de conocerte Cúcara Ay gracias Yo no me atreví a cantar Contigo Cúcara Porque si no Los muchachos Se iban de la casa Yo soy muy desafinado Soy extremadamente malo Para eso del canto Pero tú sí lo haces muy bien ¿Cuántos años Tiene Cúcara ya? A las divas A las señoras A las muchachas Como yo No se le pregunta La edad Me disculpa Me disculpa Me disculpa Por la imprudencia De preguntarle La edad Pero yo la veo Tan jovencita Yo la veo Tan linda Yo la veo Tan contemporánea Con Irela Bravo Ay cruel Ella es mi amiga Mi amiga Íntima Pero quién es mayor Cúcara usted o Irela Vamos a dejar Que salga detrás De este sillón La protagonista La dueña La madre La especialísima Ananora Calaza Voy a ponerme de pie Por favor Para ayudar A poner de pie A esta mujer Que se recibe En el estudio Con los aplausos Que lleva Con la ovación Y el cariño De todo el pueblo De Cuba Que tiene mi amor Gracias por acceder A nuestra invitación Ponte cómoda En tu propia casa Es un privilegio De verdad Que tengamos La oportunidad De venir A conversar contigo De tantas cosas Ananora Calaza ¿Cuántos personajes Como Cúcara Ya creados por ti? Imagínate Yo A ver Hago radio y televisión Sí Es decir Tengo un personaje Que quiero mucho Que hacía En Radio Progreso Que era Tito De la familia Perulí Que tenía mucho Que ver conmigo Porque lo escribió Antonio Orlando Rodríguez Que es un excelentísimo Escriptor Para niños Y entonces Tito era soñador E historiador Inventaba historia No por mentiroso Sino porque era fabulador Después la vida me dio El privilegio El privilegio De que tengo a Tito En mi familia Que es mi nieto Es igualito a Tito De verdad Igualito 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 Fabulador Igual Después también Estando en la escuela De formación de actores Tuve la suerte De que mi primer programa De que mi primer programa De televisión Fue Amigo y sus amiguitos Amigo entra al aire En el año 61 En el 61 La televisión cubana Está cumpliendo En este momento 60 años De la canción Barquito de papel Que como tú sabes Barquito de papel Más que una canción Ya es un himno Un himno infantil En todas partes Te lo puedo decir Por ejemplo Que he estado en Venezuela En Rusia Y en todas partes Donde hay un cubano Canta barquito de papel Yo pienso ya Que está como en sangre Como en el nacimiento De los niños Es algo muy lindo Y entonces Eso me dio la oportunidad De ser amiga De Consuelo Vidal Y de ayudarla En parte Ella me Vaya No te puedo explicar Lo que me ayudó a mí En cuanto A la televisión Aunque yo empecé De niña en televisión Pero no es lo mismo De niño no se vale Entienden Entonces No solo Es que me ayudó Sino Les digo que le ayudé A ella también Porque amigo Era un programa Que se hacía al aire Y la disciplina De trabajo Que Consuelo Nunca faltó Un programa Todos los martes Así tuviera Lo que tuviera Y él lo dejaba Así amigo Y se iba Pero cuando ya yo llegué Con la prima de amigo Que llegué Porque ella tuvo Prima de enfermedad Y por eso No se sustituían Los muñecos No No Se sacó Otro muñeco Que era la prima de amigo Que la hice yo Eso me dio el privilegio De contar con la amistad De Consuelo Qué maravilla Qué recuerdo Qué clase De privilegio Ese Poder decirlo Públicamente Con el orgullo Que lo estás diciendo Que eres amiga Y hay que decirlo en presente Eres amiga De Consuelo Vidal Así mismo Siempre la recuerdo Por su lealtad Por su patriotismo Por lo cívica Que era Para enfrentar Su carisma Su naturalidad Su carisma Su naturalidad Entonces así mismo Me dijo un día Tú tienes que seguir viniendo Aunque yo venga Y la muñeca De la muñequita Tiene que estar aquí Hazme el cuento De cómo es el proceso De El parto El nacimiento De cada personaje A ver No específicamente De Cúcara Sino de todos La metodología Te lo puedo explicar Antonio Orlando Rodríguez Crea el programa ABC Que fue el que tuviste Me acuerdo de ABC Y entonces Cuando hace ABC Me dice Quiero que me hagas Una rana En el programa ¿Qué pasaba? Hasta ese momento Yo no manipulaba A los muñecos Pero yo hacía Pilín Jalelí Como los yoyos Que eran una rubia Romántica Y siempre decía Yo la moviera De tal manera Porque yo no era Titiristera Pero los titiristeros Lo que le ponen El corazón a la mano Le dije a Antonio Orlando O la manejo yo O no te hago la rana Y él habló Y me dejaron Manipular a Cúcara Yo la quiero mucho Cúcara es mi Con pinche Mi amiga De ir hasta al médico Conmigo Lograr la coordinación Entre ponerle la voz Y darle vida Darle movimiento Eso es mucho más difícil Tú misma te estabas poniendo La sobra al cuello Este es un titere complejo Porque este es un titere Parlante ¿Ves? ¡Ay, croata! Pero mueve las manos También Es decir que Tiene las dos cosas Quiero decirte que Yo le fui La quise tanto Que empecé a pensar En La Habana Antes de que estuviera En Canal La Habana Y entonces Yo le hice una parodia Una canción Que donde ella dice La charca que es mi casa No es particular Y está en Galamar Entonces ella decía Entonces ella decía Que tenía prima En todos los municipios Donde había un bache Y así le fui creando Una historia Que ella se llamaba Cúcara Pérez Porque Pérez Es el apellido más común Prima mía Prima mía Matías Pérez Cúcara Pérez Donde quiera hay un Pérez Me llamo Cúcara Pérez Y vivo en Alamar Y tengo amigas En 10 de octubre Ese amigas El de Padrón La Habana Vieja Y en toda Cuba Tienes amigos y seguidores Cúcara Te mando un beso grandote Traquéame uno ahí Regalame un beso a mí Es rico Es apretado Y de verdad Cúcara tiene PCR negativo Cúcara se ha hecho Unos cuantos PCR Y varias pruebas de antígeno Y no ha dado nunca positivo A la COVID-19 Porque es una rana precavida Es una rana que toma las medidas De bioseguridad indicadas Jotavich El mago de Cachumbambé Tanta fantasía Tantas ilusiones Tantos personajes Lograr cohesionar Como les decía hace un rato En los movimientos del personaje Con la voz Que no se confundan Las voces de los personajes Que no se confunda La psicología Sus historias ¿Cómo logra eso esta mujer? ¿Qué familia tiene? ¿Cómo vive? ¿Cuáles son sus sueños Y sus añoranzas? ¿Qué cree de la niñez cubana actual? Y de la niñez a nivel mundial De todo eso vamos a hablar En los próximos minutos Mientras nos tomamos El sabrosísimo café Que hace esta tarde Aquí en Olavana Elis Una amiga de Guanabacoa A quien vamos a darle El primer pantallazo de la tarde Elis El café mi amor Que lo estoy esperando Que venga el café de Guanabacoa Que la señal regresa Amazon y San Miguel Muchísimas gracias Magdiel Gracias Ananora Por permitir la visita De Olavana En tu compañía Estaremos durante esta tarde Hasta casi las 5 Amigos Con esta mujer especial Ahora nosotros vamos a presentar El tiempo de clasificados Esta lista Naya de Rivero Recuerde que usted Puede hacernos llegar Su venta O super muta Aquí tiene las vías Para contactar Al equipo Del cemento De clasificados De Olavana El correo electrónico CanalHavana ArrobaICRT Punto Seguo También lo puede hacer A través de nuestra dirección Estamos en la calle San Miguel Número 1163 Entre Mazón y Ronda Bienvenida Buenas tardes Hola Havana Ya estamos en tiempo De clasificados Y le damos comienzo Con las permutas Ofrecen apartamento En tercer piso Con dos habitaciones Hall y balcón En el cerro Necesitan casa En bajos En Santi Espíritus Y se podrán comunicar Con Mayra En el 4133 6149 O en el 5275 1143 Permutan casa En bajos Con dos habitaciones Y patio En centro Havana Necesitan vivienda Hasta segundo piso Con dos habitaciones Y media Y balcón En la propia localidad Se podrán comunicar Con Susi En el 7 866 1911 Ofrecen apartamento En bajos Con dos habitaciones En Luyanó 10 de octubre Necesitan casa En bajos E independiente En el mismo municipio O La Palma Arroyo Naranjo Se podrán comunicar Con Nieves En el 5302 8699 Permutan una Por dos Apartamento En tercer piso Y interior Con dos habitaciones Balcón Y patio En centro Havana Necesitan apartamento Hasta primer piso Con una habitación En el mismo municipio Plaza O Cerro Y un cuarto En cualquier municipio De La Habana De La Habana Se podrán comunicar Con Sandra En el 535 5808 O con Enrique En el 5200 2233 Por último Ofrecen apartamento Con dos habitaciones Balcón Y patio De servicio En Santi Espíritus Necesitan vivienda En La Habana Y se podrán comunicar Con Laura En el 4137 1078 O en el 5204 4197 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con una casa De tres habitaciones Y patio En centro Havana Usted podrá contactar Para esta oferta A Mario En el 5 537 9362 Venden apartamento Segundo piso Con tres habitaciones Balcón Y patio De servicio En El Vedado Los interesados Podrán llamar A Reina En el 7 260 2195 O en el 5539 3217 Por último Venden casa En Bajos Con dos habitaciones Terraza Y patio En Santa Fe Playa De estar interesado Podrá localizar Avenita En el 7205 8595 Esto ha sido Todo por hoy Que tengan Una linda tarde Hola Havana Sigue la revista La Habana En transmisión Totalmente en vivo Esta tarde Desde la casa De Ana Nora Calaza Ya llegó El café De Elis Oh mi amor Gracias Esta Esta Venga Un momentico No te vayas Esta amistad Con esta mujer Guanabacoense Cómo surge Cuántos años De amiga Bueno mira Esta casa Donde yo estoy Ahora Voy a probar Voy a probar el café Para decirle Era la casa De la niña mía Que ahora Fue para mi casa De play Y viene para acá Y desde entonces Yo conozco a Eli Eli es La típica Cubana Como somos los cubanos Cariñosa Buena gente Tiene dos niños Tres hijos Y que yo los conozco Y los quiero Una chiquitita Que ya la tengo Casi ya Reclutada Para un programa Que queremos hacer De televisión Porque es muy simpática Y verdaderamente Es la amiga Que tengo aquí Yo tengo buenos amigos Actores Compañeros míos Y a Nara Y a Nara Y a Rodríguez Cristina Palomino Carlos Cabal Bueno para que Esto va a ser Personas muy vinculadas Al trabajo Con los niños Todos Todos esos nombres Que mencionaste Tienen una especial Devoción Y un vínculo Muy artístico Marcadísimo Con el trabajo Para los niños Eli ¿Por qué Ana Nora Es buena Para ser amiga? A ver Es una persona Que llega fácil Se da a querer Se da a respetar Y sobre todas las cosas A ver No sé cómo explicarte No sé cómo explicaste Esta amistad Surgió de la nada Realmente Surgió de la nada Y Es fiel Es muy fiel 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 A todo A su trabajo A su amistad A todo A todo No tengo cómo resumirte Lo que es Ana Nora No tengo palabras Para decirte Que la conozco Gracias por permitir Que Canal Habana Coincidiera con tu visita A la casa de Ana Nora Que estuvieras aquí En el momento en que llegamos Porque me han dicho Que eres fiel seguidora De la revista Que públicamente Dices que una de las cosas Que más te gusta Es que este programa Es mejor que el del mediodía Ahí está No lo dije yo Lo dijo Elis Entonces vamos a seguir conversando Ella se va ahora A preparar la comida Nosotros no nos vamos A quedar a comer Porque ahora empiezan Los comentarios Fuiste a casa A comerle la comida A él Y no Ana Te preguntaba En el primer momento Sobre la confección De los personajes Sobre el parto Del personaje Que surge primero La El muñeco O la historia Según Según los medios Por ejemplo Yo trabajo en la Fernanda Cuando yo llegué A ponerle A ponerle voz A personas Que es el historio Porque no es Todavía el armado Me dice Estás haciendo Un científico Que tiene espejuelito Pero él Cree que hace cosas Muy grandes Son cosas de niños Y entonces ya Yo creo Ahí el personaje En televisión Igualmente A ver Desde que me Me dijeron La cúcara Después Vino la historia De personajes Hay personajes Que tú los vas creando En la medida Que lo vas haciendo Por ejemplo A Lely Yo la empecé A enseñar Cuando ella asistía Al títulos Con el pelo largo Que se yo Y Como era una adolescente La hice soñadora Es decir Eso está En dependencia Del equipo de trabajo Como Como hay Trabajo Para ponerle Para mirar Ese muñeco Que ves ahí Ese va a ser Del canal Habana Es Un personaje Que va a salir Del canal Habana Sí ¿Cómo se llama? Un programa Que luego a los sá Tiene un sueño Tan grande Que no acabamos De arrancar ¿Cómo se llama Este individuo? Azul oso Porque es una historia De cochero azul Ajá Entonces Sin embargo Mira Ese muñeco Ya se creó Antes de empezar Para empezar a grabar Para mí Para mí Ya tiene una historia Yo lo traje para acá Porque yo tengo Que tener los muñecos Conmigo Para que rezearlo Y para ¿Cómo haces Para que no se Trastoquen en tu mente Las voces De cada personaje? Que Cúcara no hable Como habla otro Eso no se trastoque Porque cada personaje Tiene su psicología Se va internizando Se va aprendiendo Sobre la marcha En tu desarrollo profesional Por ejemplo Tristolino Era un títere Que era alegrina Lo mandaba Y lo dominaba Porque quisimos Hacer con estos títere Un poco lo que es La cultura cubana Tristolino Era noble Alegrina Como es La familia cubana El hombre cree Que es el que manda El matricado técnico Seguro que sí Seguro que sí Los niños de hoy No son igual O no son iguales O casi todo el mundo Lo dice que los niños La infancia actual No es similar A la nuestra Que las generaciones Van evolucionando Que son más complicados ¿Cómo se adapta Un artista como tú A ese tema Para poder seguir funcionando En la filosofía Y en la comunicación Con la niñez? Porque en todo eso Hay un tema Globalizado Por ejemplo Esta serie Que yo dirijo Oblaje Que estoy haciendo Que se llama Los ojos Que la vieron aquí en Cuba En el 85 Esa serie Se hizo para vender muñecos Sacaron los juguetes Los juguetes no funcionaron Le hicieron un animado Y de pronto Yo que estoy haciendo El animado Me doy cuenta Que cada capítulo Es la manera Que los niños Pueden jugar Con los transformos Entonces Detrás de todo esto No quiere decir Que no exista Un desarrollo Y todo Pero yo te puedo asegurar Y te invito Cuando quieras Podemos ir Por ejemplo Jardín de Adalé En la Liza Para que veas Como funcionan Los títeres Porque los niños Sobre todo Un títeres de guantes No hay nada más Que les guste a los niños Que los muñecas detrás ¿Por qué? Porque las abrazan Porque las quieren No es lo mismo Me sienten con vida Exacto Eso Nunca se va a acabar Te lo digo Porque yo Por ejemplo Estuve en Venezuela Y nos dieron primero Una reunión Con un taller Para Cuando llegamos A los parques Y es una sociedad Que aunque Hablamos De la transformación Uno de los problemas Que tiene Es que es Súper comercial El capitalismo Influye En esa sociedad Llegamos a los cerros Y a todas partes Y tengo una anécdota Rápido Hasta un malandro Que yo no sabía Que era un malandro Me prestó Unas actividades Y yo le dije Que iba a ser un retablo Y para mí Que era Un muchacho Porque atrás Me trató de ustedes Buenas tardes Por favor Y después me enteré Que era un malandro Quiero decirte Que hasta un malandro Tú lo puedes Se dejó sensibilizar Sí es verdad Que es muy importante Lo puedes convencer Con Garantiza entonces A la Nora Calaza Una mujer con una experiencia Más que probada Demostrada Y con garantías Que no va a morir nunca La imaginación A pesar de la globalización De las nuevas tecnologías A pesar De Esa intronización De la nueva técnica Seguirán con vida Esa fantasía Del mundo de los títeres Esta tarde Es una tarde Para la infancia Para despertar la ilusión Para que la nobleza Y la humildad Florezcan en la pantalla De tu televisor Y este programa Se nutra De esa sensibilidad Especialísima Regreso en un tercer momento Para hablar de la familia De esta mujer Que es muy especial Para todos los cubanos Ponle corazón Ponle corazón Ponle corazón a Cuba Ponle corazón Ponle corazón Ponle corazón Ponle corazón a Cuba Ponle corazón En el estudio, el trabajo, la salud, la producción En cada cosa que hagamos, pongamos el corazón Somos hijos de esta tierra, tierra de revolución Es por eso que a mi Cuba, yo le pongo el corazón Y díselo, ponle corazón Ponle corazón Dice Ponle corazón a Cuba Oye Ponle corazón Repítelo Ponle corazón Cubano Ponle corazón Ponle corazón a Cuba Ponle corazón ¿Seguro? Hoy reabrió sus puertas el Museo Nacional de Historia Natural En los horarios de viernes a domingo de 10 de la mañana a 4 de la tarde Si usted desea reservar su visita lo puede hacer de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde A través del teléfono que tiene en pantalla Es el 7-800-1-23-70 7-800-1-23-70 es el número de teléfono para que usted pueda reservar y acudir en el horario que decida al Museo Nacional de Historia Natural Bueno, también le comento que hoy a partir de las 8 de la noche en el Centro Cultural de Artex tendrá lugar el espacio entre dos y la invitada especial será Verónica Velázquez Ahora regresamos con Magdiel Pérez y nuestra querida invitada de hoy, Ananora Calaza Señal en vivo de la revista Olavara, ahora acompañado también por Eduard En casi todos los lugares donde llegamos existen y son muy cariñosos, son muy especiales, forman parte imprescindible de la familia Casi todos los artistas tienen su mascota Eduard anda contigo todo el tiempo Conmigo, es un bebé, es el bebé de esta casa Ana, la constitución de la familia, ¿cuántos hijos tuviste? Una niña, Jessica, que es productora de bioclip, trabaja mucho con Santana, con Pulido Y ahí se me hubiera, bueno, más directora Ahora parió una niñita, Vanessa, que ya viene con mando ¿Sí? ¿Por qué? Ya, es chiquitica, chiquitica, pero fuerte ¿Es tu única nieta? Es mi segunda nieta, ya, ¿cómo se llama? Le puse un títer para que lo viera y se quedó mirándolo y hasta se sonrió cuando se desgasta banquito de papel Y tengo mi mascota, mi sol, mi lindo, el que siempre anda conmigo, que es Marcelo Que venga Marcelo entonces, porque Marcelo está ansioso por compartir con hola Ana Bienvenido, artista, siéntese, toma acento Es artista y pronto va a debutar en el cine ¿Me cuentas cómo es la historia de la película? La historia de la película fue la sé No, no, sabes la historia de la película La historia tuya, ¿cómo es que estás mirando? No llegas al casting ese El casting, mi abuela me consiguió para hacer tres castings A ver, no, me consiguió para hacer dos Uno en un programa y otro en la película esa Y mi mamá me consiguió otro, otro dos, pero eso no importa Y entonces Y entonces un día yo fui para hacer el casting con mi mamá Y el papel estaba largo, lo que yo tenía que decir Era, imagínate No, no, cuéntame lo que tenías que decir Aprobaste el casting Aprobé el casting Y vas a ir a República Dominicana a hacer una película Y de pronto estoy su representante Es una película de Hollywood, ese va a ser su debut en el cine Ahí tengo entendido que está también el nieto de Diana Rosa Suárez Le envío un beso grande a Diana Rosa, a Manolito, muchas felicidades Marcelo y Manolito representando a Cuba en una película en República Dominicana Este muñeco, ¿cuál es la historia? Este muñeco ¿Cómo se llama? Este, no, no sé ningún nombre ¿Todavía lo tiene? Mi abuela no dice no de Dios ni nombre ni historia Ella que está hablando después de la historia Bueno, mira, entonces el muñeco este lo usamos para ir a Font Veras Rojas Que ella me lo dio a mí Yo iba con ella todo, a ver, íbamos unas cuantas veces a la semana Que ella estaba trabajando ahí Entonces íbamos con los muñecos y saludábamos a la gente Y esas cosas, y se hacía un buitón de fotos y todo eso Y entonces, y claro, ¿para qué van a estar los muñecos? Mira, en la vida real, desde que tuvo un año Desde el año Él decidió ser titiriterio y artista No porque lo diga yo que soy abuela Es que íbamos un cumpleaños que yo me decía A la nora, hazme cumpleaños Y él se iba del público para sentarse atrás conmigo de retablo A trabajar A los dos estábamos trabajando en 23 y 12 Y él, tanto dio que la madre le hizo un traje de payaso Hubo que bajarlo del escenario ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los personajes de tu abuelo? Ah, el perezoso ¿El perezoso? ¿Está por ahí? Sí, creo que sí ¿Lo puedes buscar rápido? Para que me hagas una demostración, si tú fueras el perezoso Tráeme a perezoso Y vamos a ver una demostración El valor de la familia La paz familiar, la tranquilidad, la armonía ¿Cuánto representa y cuánto ayuda Para que se pueda hacer un buen trabajo Como el que has hecho tú Como el que haces tú a lo largo de tu carrera? Bueno, realmente, sí Yo tuve la suerte de que el padre de mi hija A pesar de que era oficial de la policía Una persona que supuestamente no tenía que ver directamente con la cultura Fue muy capaz, no solo de entenderme Mi sueño y mi entretenimiento y todo Sino de apoyarme en todo En todo En todo incondicional Y además, muy buena porque era como mi admirador también Que a veces necesaria sentir que una persona te admira Claro, claro Ahí parte el amor Ahí parte el amor Exacto Mi hija, bueno, qué decirte Ella misma le dijo a Marino En una entrevista que ella era mi mamá Y Marino le dijo Ay, qué suerte tienes a Nanora porque tienes un hermanito chico Y es verdad que es así Porque como ella es productora Ella como que siente que tiene que protegerme De que yo ando volando Y que las cosas no me van a salir como tienen que ser De verdad, pero bueno Yo soy feliz Tengo buenos amigos Y una familia que quiero mucho Es chiquita Pero es importante Incluso el esposo que tiene mi hija ahora Es muy cariñoso también Y a pesar de ser un trabajo el tuyo Normalmente fuera de escenario Fuera de la vista El rostro Las personas te identifican Te quieren Te aprecian Te estiman muchísimo Y como está sonando el teléfono Y Marcelo se está demorando mucho Vamos a hacer una pausa Para conversar De otros temas que nos van quedando pendientes ya Para este diálogo con Ananora Calaza Adelante Amazon y San Miguel ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los deportes en Ola Habana Aquí nos encontramos en la Plaza de la Revolución Donde acaba de concluir El activo de la dignidad de los deportes Béisbol Las dos selecciones de balonmano La femenina y la masculina El equipo de Taewuando Que nos estará representando En estos Juegos Panamericano Junior de Caliballe Y también los integrantes del Carte Bueno, en el caso de Franabel Álvarez Una de las principales figuras De nuestra selección nacional Tuvo a su cargo La lectura del juramento Del compromiso de defender con dignidad Los colores patrios En todos los escenarios de competencia Y bueno, en el caso de Guillermo García El capitán del equipo de béisbol Le entregó el libro de la dignidad Al viceprimer ministro El compañero Jorge Luis Perdomo Dilella Que presidió esta actividad Reitero, aquí en el memorial José Martí En otros temas Joel y Feliciano Hernández Hace un ratito Se coronó campeón mundial de boxeo Debutando a lo grande En esta división de los 75 kilogramos En Belgrado, Serbia Recuerden que es la primera Participación internacional De este boxeador camagüeyano De solo 24 años de edad Y que bueno Se convirtió en la principal figura De este peso Debido a que el doble monarca olímpico Arlen López Subió a los 81 kilogramos Para este sábado Tendremos otros dos cubanos Las principales figuras De nuestro país Julio César La Cruz Capitán de los domadores Estará buscando su quinto título mundial En la división de los 92 kilos Reitero Mientras que Andy Cruz El bailarín de Alacranes De este matancero Estará buscando ya Su tercera corona mundial Ganó en Hamburgo En el 2017 Y también había ganado Hace dos años En San Petersburgo Rusia Y por lo tanto Estaba solo un combate De conseguir de 3-3 En campeonatos mundiales Así que activo de la dignidad De los deportes Béisbol Balonmano Taewondo Y también Descartes Aquí en la Plaza de la Revolución Específicamente En el monumento José Martí Y medalla de oro Para Joely Feliciano Hernández En el campeonato mundial De boxeo Hola Habana Son los deportes Buenas tardes Oye Y el micrófono Teníamos que traer un micrófono Disculpa Lo dejé de concertar ya Pero no me riña No, no Pero es que Dale más 10 Vamos a cantar Pero sin micrófono ¿Qué vamos a cantar? Oye ¿Cómo que tú no sabes? Tú no tenías Tú no veías En un televisor caribe Los programas infantiles Sí Pero a ver Entonces Entonces Un poco agresivo Vamos a cantar ¿Qué cantamos? Barquito de papel Mi amigo fiel Llévenme a navegar Por el ancho mar Yo quiero conocer Amigos de aquí y de allá A todos llevar La flor de alta Abajo Abajo la guerra Arriba la paz Los niños queremos reír Saludos Un beso Muchísimas gracias Gracias Eso la mosa ¿Cómo es la historia esta? Para tú ya puedes retirar a Perezoso ¿No? ¿Este quién es? No Este es Palquín ¿Y aquí? Perezoso ¿Me mordiste? Eh, tranquilo No, no, no Yo estoy perezoso No nos conoce No nos conoce Tiene unos buenos dientes No, es que yo Recuerda que no tenía televisor No tuve el televisor Pero viste la coca Que no nos viste a nosotros Eh, discúlpenme Ah, ya Bueno Me quedé dormido a esa hora Mira ¿Cómo tú has aprendido esto? ¿Cómo es? ¿Viendo nada más a tu abuela hacerlo? ¿O has recibido algún curso? Haciéndolo con mi abuela Haciéndolo con tu abuela ¿Y te vas a dedicar en serio? ¿O lo vas a hacer como un hobby? A los artistas A ser artista No A trabajar así De actor No No, no Quieres hacer todo lo que venga Pero en la actuación ¿En qué grado estás ahora? Yo en cuarto Ana Sueños por realizar ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Proyectos? Bueno Proyectos Tenemos un proyecto De Yumi Yo de un programa de televisión Ajá Eh Soy directora de doblaje Y hago algo Que se me pidió decir Que para mí Lo hago de corazón ¿Qué cosa? A poco a poco Que uno le da el corazón Hago las películas para siempre Que son audiodescripciones Para que los invidentes Van al cine Se sientan en tiempo real Algunos ven iluminaciones Otros levemente Pero es la conexión Con las personas Que no pueden ver Y entonces para mí Eso es un trabajo Que siempre lo hago Le dedico un tiempo Igual que de vez en cuando Asistir a los hospitales A trabajar en los hospitales En las salas pediátricas Vaya Lara Vaya un miedo O yo O vamos las tres O vamos dos Como podamos Que no muera tu imaginación Que siga floreciendo Esa mirada tan linda Esa alegría tan especial Tu ingenuidad De cercanía con la niñez Y el afecto especial Que todos los cubanos Te tenemos Lo estamos tratando De sintetizar En este programa de televisión Que es un regalo Para ti Para tu familia Y me le das un saludo A Calaza Mi compañero de trabajo Durante muchísimo tiempo Tu hermano Ahí en Radio Rebelde Para el cascarrabia De la familia Así mismo Ay Dios mío Como pelea ese hombre Como algo más grande Pero bueno Tiene que haber de todo En la familia Esa mamiña cayó Porque él Le pidió a mi mamá Que quería una hermana Y yo Pero mira Si eres autosuficiente De saber que va a ser hermana Ya tú sabes Y diste en el clavo Porque tremenda hermana Que tienes Gracias por regalarnos Esta tarde tan bonita Y nosotros Te tenemos un regalo Gracias Marcelo Un placer conocerte Con 10 años Y estás de mi tamaño Pero tengo que decir algo Elis ven para acá Que sigas con un programa Tan bueno Que le gusta tanto A todos Los cubanos De verdad Y gracias al canal Habana Era un deber Era un honor La televidencia Lo estaba pidiendo Y por supuesto Que para nosotros Es un privilegio Poder estar en tu casa Este obsequio Que me está trayendo Elis Es especial para ti Es una obra Del proyecto Faval De Edenio y Anisis Y sus artistas Allá en el globo Muy lindo Artesanía Cerámica decorativa Es especial para Que decores tu maravilloso hogar Y sigas con esa sonrisa Y esos ojos tan preciosos Que tienes Gracias por compartir Esta tarde diferente ¿Todo un agor? ¿Qué galán? Envidioso Yo no te había visto así Ah, estás viendo Eres muy celoso Esto se terminó Hasta el lunes Buen fin de semana El aplauso en el estudio Para Ananora Galazán Muchísimas gracias Ananora El beso desde la distancia Y el cariño De todo nuestro colectivo En los minutos finales Saludamos a algunos televidentes Que están de cumpleaños Hoy la cantante La china Johanna Álvarez Está celebrando su cumpleaños Muchas felicidades Y que tengas un lindo día También felicidades Para Kenia Otero A nombre de Su papá Artiles Y también de su mamá Iraida Muchas felicidades Tenemos la imagen En pantalla De Diana Rosa Martín En San Miguel del Padrón Que el domingo Estará celebrando su cumpleaños A nombre de su hijo Dayán De su papá Aristides De su nuera 10 añitos A nombre de su abuela Marganita Y de toda la familia En Santa Fe Felicidades Y tengo la imagen De un jovencito Que hoy está de cumpleaños Diego Saavedra Pérez A nombre de Su mamá Daylé De sus hermanos De toda la familia Y de este equipo De Hola Habana Para ti Diego Muchas felicidades Y desearte Muchas cosas lindas Felicidades también En Miramar Para Manuela Santos Ayer estuvo celebrando Su cumpleaños Y Alberto y Cristina Le desean Muchas cosas buenas También Muchas felicidades Para Samuel Rodríguez Vázquez Que mañana Estará celebrando Su cumple A nombre de Su mamá Maylen Su papá Michelle Y sus hermanos Gabriela y Marcos También en mi nombre Samuel Un besito Y decirte que Te deseamos Que pases Un lindo día Agradecemos Por supuesto En nuestra página Los mensajes De Ariana Rivera Enseguida Le vamos a contestar También de Berta Ramón De Diana Márquez De Ricardo Fonte De Tatiana López De nuestra fiel María Cristina Y también de Olga De la Caridad Valdés A todos Muchísimas gracias Regresamos el lunes Puntualmente A las 4 y 10 Yo soy Sandra Buena suerte Y que el amor Los acompañe Cuídese mucho La dicha de encontrarse Hay que perderse Los asombros Se hacen tras abandonarse Sé de luces Que apasionan En la noche Pero los amaneceres Las deshacen ¿Quién supones Que soy el diletante Que no asocia Las palabras Con los hechos Tan carente Débil Ignorante Que se entrega Cuanto más Cierra en su pecho ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Evidente que no Tan y Dios Agú De tan especial Mi corazón Te vio Tú solita Te inculpaste De común ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Admirando una silueta Con otra luz Casi el oro Por cristales Otra vez Pero pude Develar ¿Quién eras tú? ¿Quién eras tú? ¿Quién soy yo? 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 De tan especial Mi corazón Te vio Tú solita Te inculpaste De común ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Admirando una silueta Con otra luz ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?